El diputado Darío Vivas anunció que este miércoles movimientos sociales e integrantes de medios alternativos y comunitarios realizarán una gran movilización para entregar al Consejo Nacional Electoral las firmas en respaldo al proyecto de ley de comunicación para el poder popular. Mañana miércoles vamos a llevar junto con el pueblo legislador, las comunidades organizadas, los colectivos, vamos a llevar las firmas que se recogieron para que se recibiese el proyecto de ley de los medios de comunicación alternativos y popular, lo vamos a llevar al CNE. La Comisión del Poder Popular y medio de comunicación de la Asamblea, acompañar a estos colectivos, vamos al CNE a entregar las firmas para que ellos verifiquen si se cumplió con el requisito constitucional. Inmediatamente, una vez que dé el dictamen, el CNE procederá entonces a la discusión de ese proyecto de ley que fue elaborado por el pueblo legislador. Asimismo, el parlamentario denunció que la campaña gestaba por la oposición venezolana contra el Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 responde un plan conspirativo contra la estabilidad democrática de nuestro país. Piensan a montar planes conspirativos, tú lo ves que están en una onda de generar conflictos, de montar guarimbas, de estimular problemas, de potenciar problemas. Sabemos que hay una campaña contra el censo. Es más, hay algunos compatotas que van a estar trabajando en el censo que nos han pedido que se establezca, que el gobierno haga una campaña más fuerte porque hasta los quieren poner en contra de la población de los compatotas que van a hacer el censo. Por otra parte, Vives informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha incrementado en más de 5.000 puntos los lugares de alistamiento de su militancia. Hemos colocado a nivel nacional, van más de casi 11.000 puntos que hemos colocado ya, han crecido los puntos porque han decidido que haya más puntos donde la gente va a alistarse. Entonces, bueno, en esos puntos se suman los compatriotas para ponerse a la vanguardia en la construcción del Partido de la Revolución, para ponerse a la vanguardia de tener una fuerza social que pueda, digamos, acompañar el esfuerzo del comandante presidente. Con este proceso de alistamiento estamos conformando la base organizativa, la base social de nuestro partido. que todo ese número de compatriotas que están militando en nuestra organización debemos pasar ahora a la construcción de las patrullas. Cada militante estará ubicado en una patrulla. ¡Suscríbete al canal!